Con el fin de conocer las condiciones actuales de cada uno de los 121 centros de votación que se habilitarán en Pérez Celedón para las elecciones presidenciales, es que los asesores electorales del Tribunal Supremo de Elecciones se encuentran visitándolos. Comenzaron el martes y este trabajo lo harán hasta este jueves. Algunos de ellos van en compañía de los integrantes de la Junta Cantonal Electoral. La intención es verificar que todos estos centros educativos cumplan con todo para ser centros de votación. Comenzamos las visitas a los centros educativos, algunos de ellos nos van a acompañar. La labor de ratificación es por parte de ellos, de la Junta Cantonal. Nosotros visitamos las escuelas, conversamos con los señores directores para ver las condiciones de las mismas, si cumplen con la ley 7600, en qué condiciones están, y que los señores de Junta Cantonal den por ratificadas esas escuelas para que queden ya como centros de votación para el próximo proceso electoral. Ustedes son cuatro asesores que van a estar aquí, ¿verdad? Somos cuatro asesores que estamos destacados en el Cantón, colaborando con los señores de la Junta Cantonal. Después de este trabajo de verificación, volverán al Cantón a partir del 4 de diciembre. En el Tribunal Supremo de Elecciones coordinan con los diferentes partidos políticos para que envíen a sus representantes para las mesas de votación. Ahora, la próxima visita que tengamos al Cantón es el 4 de diciembre, ahí vamos a estar sesionando con los señores de Junta Cantonal, porque ellos van a estar recibiendo lo que son las nóminas de integrantes de juntas receptoras de votos, de los partidos que quieran tener representación en las mismas, y luego, a partir del sábado 8, ya iniciamos lo que es el proceso de capacitación de estas personas. Estarán trabajando en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, donde ingresarán al sistema los nombres de los miembros de mesa de los diferentes partidos políticos, así como también realizan la juramentación de los mismos y brindarán capacitaciones en diferentes comunidades. Se va a visitar la mayoría de distritos para que a ellos les quede cómodo poder llegar a ellos a poderse capacitar. En este caso, también ustedes van a estar aquí atendiendo consultas, casi siempre en diciembre, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos como base aquí lo que es el complejo. Una vez más, la municipalidad nos cedió aquí el espacio, andamos a colaborar con nosotros, y aquí vamos a estar durante el día atendiendo a las personas que requieran consultar algo. ¿A partir de cuándo? Nosotros ahora, a partir del día 4 de diciembre, que regresamos de nuevo al cantón, vamos a estar ya aquí atendiendo consultas también. Todo este trabajo se lleva a cabo con el fin de que las elecciones presidenciales, el 4 de febrero de 2018, se realicen de la mejor manera y según lo establecido por la ley. ¡Gracias!